Ay, niña, tú que andas, solita por las calles Yo me siento enamorado, yo me siento solo Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero más Ay dile, que no se sabe, sufrido con las cámaras Ay no me siento enamorado, ay no me siento en ti solo Yo vivo, yo bajo, cada día yo te quiero más Quiero saber, que en lo que me importa de mí yo ando Conocer y ver, yo me vamos Por tu forma de comprender, te pido comprender De nuevo, te quiero más Yo vivo Conocer y ver, yo me siento enamorado, ay no me siento en ti solo Ay, baila, 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 baila May Indan kong ba'tan nangal predigong simple welcome ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!